Bienvenidos a la presentación de Engordex Costa Rica Vamos a dar a conocer este negocio en el mercado del oro Y vamos a comenzar con la siguiente pregunta ¿Le gustaría ganar 7000 euros en oro puro de 24 que antes una y otra vez a riesgo cero con un único y mínimo depósito? Sabemos que desde el año 2000 el precio del oro subió más de un 670% Aquí vemos el hidráulico, lo que quiere decir que si una persona hubiera invertido 10.000 dólares hace 10 años hoy tendría 67.000 dólares en oro No creemos que es una buena inversión Hoy les vamos a comentar sobre la compañía Engordex la cual es subsidiaria de Gold & Silver Physical Metals ubicada en Munich, Alemania con sus números de registro acá y estas son sus oficinas en Munich La compañía Engordex limitada con su registro en Dubai, en los Emiratos Árabes Aquí vemos las oficinas ¿Por qué en Uruguay? Porque es el centro de comercio mundial que ha crecido en los últimos 10, 15 años por su gran desarrollo, porque es donde se vende más oro donde las personas llegan a comprar e invertir en oro puro Aquí tenemos los permisos y las licencias en Dubai de Engordex como compañía para distribuir y vender oro Tenemos acá nuestro director de la compañía, Michael Ries Tenemos al líder, Ostat Echenji y al señor Olet, que es parte también de la compañía En Gordex, las oficinas administrativas en Munich, Alemania Aquí vemos el edificio donde se encuentra que cualquier persona puede ir a visitar la compañía y comprar oro o recoger su pedido Aquí tenemos las bodegas de probado donde usted puede guardar su oro allá Ellos son socios de la compañía y podemos guardar a quien compra oro o gana oro dejando que en estos bodegas el tiempo que sea necesario Aquí tenemos los productos de Engordex Como vemos, Engordex vende productos en oro en ingotes de 24 grados, desde 1 gramo hasta 100 gramos certificados La compañía trabaja con 5 distribuidores diferentes de oro de varios países, Suiza, Alemania, los Emiratos Árabes, Australia ¿Cómo participamos en este programa de Engordex? Hay dos maneras muy sencillas Uno, como compradores El que desee de comprar la cantidad de oro que quiera puede hacerlo a través de la web shop en el sitio de Engordex.com y escoger la cantidad de muerto que quiera en oro y hacer el pago respectivo O la segunda manera sería como emprendedores en el programa de oros y ganancias residuales con lo cual podemos participar con 540 euros y hacer publicidad para ganar 7000 euros efectivamente ¿Cómo se participa? Como bien dije, la empresa nos permite participar con 540 euros en una compra y ganar un bono de 7000 euros en oro por hacer publicidad pero la persona que no puede hacerlo con los 540 nos da la facilidad de entrar en esta mesa preliminar de pedidos con 150 euros y ganar un bono de 1040 que nos va a servir para que nos descuenten los 540 euros para participar en la mesa principal donde vamos a ganar 7000 euros repetidamente Este es un ejemplo de una mesa principal como vemos, la mesa cuenta de 4 niveles 1, 2, 3 y 4 el primer nivel cuenta con 8 espacios donde van a entrar los clientes nuevos con sus 150 o sus 540 euros el segundo nivel, el tercer nivel cuando la persona llega al cuarto nivel es donde va a cobrar su bono por traer dos personas en la misma mesa la mesa se va a ir partiendo conforme se van llenando los 8 espacios en dos mesas iguales y cada persona va a ir bajando de nivel hasta llegar al nivel cuarto donde se cobra el bono igual aquí vemos varios ejemplos de que los mismos miembros que están en la mesa van a ir a traer sus dos clientes como mínimo y la mesa se va a ir llenando y partiendo hasta llegar al último nivel de los 7.000 euros que son dos mesas principales de pedidos 3.500 más 3.500 7.000 euros la empresa se baja el 7% de comisión lo que nos queda son 6.510 euros de ganancia esta es una mesa preliminar de pedidos donde entran las personas con una compra participativa de 150 euros igual, el mismo funcionamiento todos entran en el primer nivel los nuevos cada vez que se llegue a esa partida se llegue al cuarto nivel y cobran el bono de 40 euros de 2.040 euros de la ganancia de la mesa preliminar la empresa se descuenta su 7% y nos descuenta los 540 euros para participar en la mesa principal no esta ganancia de 2.040 euros serían 427 euros que nos da la compañía y que por ende vamos a recuperar casi 3 veces los 150 euros que hacemos con la ganancia hay varias maneras de pues poder a trabajar nuestra ganancia una cuando hemos ganado el oro podemos revenderlo a la compañía ok y nos van a pagar a través de transferencias bancarias el valor del oro en ese momento todos podemos hacer que nuestro oro sea guardado en el probado y pagar una mensualidad muy baja para que se mantenga en las cajas de seguridad el programa de líderes que es esto el programa de líderes es para aquellos que pues traen más de 2 clientes y tienen un trabajo más amplio de crear una red de clientes más grande como llegamos a plan de líderes muy sencillo usted entra al programa y trae a sus 2 clientes referidos esos 2 clientes trae a sus 2 clientes también cada uno en total todos ellos tienen que ganar y haber cobrado completa la mesa principal de 3.500 euros para que usted califique al primer nivel del liderazgo que quiere decir que usted ya por llegar al primer nivel va a cobrar por cada persona que cierra la mesa principal una comisión que va de un nivel hasta dos niveles de profundidad empezando por el nivel 1 que son 7.5 euros por 7 unidades de carrera lo que sería 52.5 euros por cada persona que cierre su mesa principal este es un ejemplo como les decía 7 unidades de carrera por 7.5 de comisión en el primer nivel 52 euros por cada persona que cierre su ciclo este es otro ejemplo en el segundo nivel igual 7 unidades de carrera por 10 euros de comisión 70 euros por cada persona que cierre su ciclo este es un regalo de la compañía en reconocimiento a las personas que han creado su red de clientes y que han llegado al primer nivel de clientes un reloj suizo con un lingote incrustado de 10 grados porque en Onlex vamos a verles algunas razones de por qué participar en este programa tan bueno es una compañía alemana de más interesantes trayectores seria legal y transparente el producto es un activo que aumenta su valor que estamos hablando de todo el producto es un metal precioso y todos desean acumularlo en grandes cantidades y aquí lo podemos hacer bonos de 3.500 por cada 7 de ciclo repetidamente una y otra vez fácil calificación solo con dos referidos directos ya calificamos para ganar esos bonos se reparta el 3% de los beneficios entre los clientes el ingreso residual es ilimitado en el programa de líderes la ayuda mutua entre clientes el derrape o el speed over entre todos los clientes que entramos en la misma mesa nos ayudamos a ir allanando solo se hace un único y mínimo de costo que sería 1.150 euros para participar solo de esa vez no hay merecidas ni cuotas mensuales ni pagos por año nada grandes premios que sentimos como ya vimos hay oro relojes viajes luceros etc hay tan volante equipo que quiere decir que muy pocos salen de este negocio más bien se mantienen porque hay ganancias serias y buenas no está prohibido que cada quien se llegue con otro negocio no está prohibido el apelamiento y hay atención y servicios que tienen las 24 horas día del día rápida y eficaz tenemos también muy importante soporte y capacitación para los nuevos clientes que van a entrar a la compañera en el facebook tenemos el grupo del team en goles hispano donde se comparten todas las noticias para los nuevos socios tenemos en slideshare y tenemos en youtube el canal de en goles hispano tenemos una web personalizada en español para los nuevos clientes que van a entrar la empresa nos facilita para nuestra publicidad una página web personalizada aquí tenemos el ejemplo de varios socios clientes que han ganado su primer bono en nuestra línea de socios que son de perú de república dominicana de costa rica y de estados de los que han ganado su bono de 1040 euros por traer dos clientes y participar aquí tenemos un pago en costa rica que se decidió una transferencia bancaria de los restantes de los 1040 euros los 427 en una cuenta de las socias el depósito que se hizo desde Ingoldex aquí tenemos clientes socios en España y otros países con su oro que ya están en el plan de líderes aquí vemos fotos del equipo de Perú de Ingoldex de nuestra línea trabajando jóvenes aquí vemos que están dando presentaciones sobre este grandioso negocio aquí tenemos fotos de la presentación pasada en Panamá en Chiriquí nuevos socios socios en Europa y aquí en Costa Rica en Ingold una de las charlas que se hace constantemente ¿cómo me registro gratis? usted puede acceder al link de la persona que le invitó y registrarse gratis para empezar y participar en este programa de Ingoldex bienvenido a Ingoldex su decisión es la más correcta de participar y crear su patrimonio para el futuro que nos da la posibilidad de trabajarlo en nuestro tiempo libre y con las herramientas que nos da la compañía es un gusto para mí poderles haber presentado esta gran oportunidad de Ingoldex